¡Suscríbete al canal! ¿Qué hace? ¿Abre un barranco? No, sí está buenísimo. Lo puedes meter a las torres, lo puedes jalar al healer hasta donde está tu grupo, güey. Tiene un buen rango, eh. Sí te agarra desde lejitos. Sí. Y una vez que lo agarras, ya puedes moverlo hasta el rango que quieras. Ya no hay un rango después, güey. O sea, si te sales de un área, no hay pedo. Un poco como el de la Civo, güey. Dale. Acuérdense, amigos. La mejor estrategia es este... ¡Joink! La mejor estrategia es ninguna estrategia. Bueno, te agarraré. Casi lo agarramos. No se hubiera metido este chismoso de chapete. Aguas, amigos. Ah, es morir. Tengo lag. Tengo lag. ¡Eso! Matamos a Deathbask. Que es que lag. Ahora resulta. Ahora le echo la culpa al lag. Muy bien, amigos. Vamos bien. Vamos bien. Ahí va. Ya. Ya no tienen minions. Voy a atacarlos a ellos. Aquí está el chapé. Dale, dale. Bien. Me mató Lini, güey. ¿Qué pasó? Fue el bodyblock maestrísimo, güey. Stitches getting bitches. Acuérdense, primero... Exactamente. ¡Muerto! ¡Órale! Ahí está. Dale, 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 dale. Si puede. Aguas, eh. Con los minions. Ahorita ya los matamos. No se arriesguen ahorita que están ahí. ¡Oh, Deathbask! Casi cae. Bajo el encanto. De China, de Pagina. Vamos a esperarlos aquí después de la mitad, después de la mitad de amigos. ¡Vente, Lili! Ya escucharon. Chapelle, deja romper mis cositas. Te mataré por eso. Deja romper mis cositas. ¿De qué limpiar el carril? Los limpiamos a ellos. Con los minions, con los minions. Ayúdense de los minions. Subo bien. Subo cerca. ¿Ahora aquí? A ver, de Gamework y nada. No, Lili, vete por acá, amiga. Vete, vete. Amiga. Lili. Lili, vete. No, Chapelle, ahí no estás escondido. No, es que... Ups, es que me metí justo cuando ustedes se fueron en retirada. Están agarrando los talentos, no me lo sé. Está bien, está bien. Está bueno, está buena. Muy bien, ya tenemos el talento bueno. ¡Órale, Pipe! ¡Buenas! ¡Pertejemos a Lili! Lili está medio muerto. Ya no tiene mana. ¡Oh, Chapelle fue! Adiós. ¡T, T! ¡T, T! ¡Es verdad el mismo! Aquí estamos, aquí estamos. ¡Qué chistoso, Murky, güey! Ahí está. Chapelle usó todos sus poderes para escapar. Veo muchachos, nuestro tanque, amigo. Vamos. Lili, está nada. El Lili no tiene mana. Friendly Neighbor. ¿Tank? Aguas. ¡Rhaenor, muera, Rhaenor! Están bien enojados, súper enojados, amigos. Cuidado. Que se enojen. Está bien, espéramoslo después de la mitad. De seguro ya tiene suerte. Es como el fútbol. Es como el fútbol. Esperalo, esperalo, esperalo. Sí, sí, sí. Oye, Chire ganó 4-1, ¿eh? De manera gloriosa. ¡A Venezuela! ¡A Venezuela! ¡Dale, dale, dale, subrecito de pecos! ¡Y! ¡Bumaaaa! ¡Ajá, clas! ¡En Pac-Man! ¡Y desperdicié el! ¡Nunca se esperarán! ¡Nunca se esperan! ¡Ya está! ¡Ahí el último hito! ¡No, Felipe no recupera vida ahí! ¡Órale! ¡Buenos! 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 La verdad es que eso fue lo que pasó. ¡Oye, ya! Tengo cooldown. ¡Pero, Felipe, cuida! ¡Ahora es poder! ¡Ahora es poder! ¡Ahora es poder! Aquí le está sacando el HUD a su... A su trait. ¡Uy, sí! Es que en este es buenísimo, este. ¡Hammel se ve que está... va a estar imparable, cabrón! ¡OP! ¡Buenos! ¡OP, por favor, nerf! ¡Y ahí nuestra Lely casi muere! ¡No tan rápido, Pipe Funk! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Exactamente! ¡Exactamente! ¡Uy, ahí está! ¡Le estaba dando! ¡Le estaba dando! Es que acuerda que si nos juntamos nos limpian estos... ¡Postañeros! ¡Orale! ¡Y anda! ¡Sí, vaya! ¡Ya, vaya! ¡Sí, sí! ¡Pam! ¡Tanqueando! ¡Tanqueando esos... ¡Con permiso, amigos! ¡Madre de la toalla! ¡No, Chepet! ¡No, Chepet! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Muere, Chepet! ¡Muere! ¡Muere! ¡Orale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, claro! ¡Vamos por la fuentecita! ¡Voy por el corazoncito de abajo! ¡Sí, yo voy por... ¡Ah! ¡Te espero, te espero, te espero! ¡Y hay uno aquí en nuestro campo también! ¡Agárralo, agárralo! ¡Ja, ja, ja! ¡Me estaba esperando de ahí! ¡A ver, quién lo agarra, pero él quiero que él! ¡A ver, los manos también lo estaban esperando, ¿viste? ¡Para lo calico! ¡A ver, aquí abajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! En realidad, estamos arriba! ¡Está Chapea solo como una ostera! ¡No! ¡Bien! ¡Worth it! ¡Tiene el ultra mirado! ¡Eh, sí, sí, vete, nos vemos a todos! ¡Oralee! ¡Nos vemos a todos! ¡Eso tico madre! No, tico no Te lo va a llevar de paseo Corre Reyno, corre Ya vamos llegando, vamos llegando amigos Esperenme, esperenme, esperenme Ese, si ya, 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 listo, listo Si, ¿Quieren ir por la de arriba? Si, vamos por la de arriba Ah, falta un buen Me callate de funk Orale Muerto Wow, 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 ¿Los quieren poner a bailar? Vamos a darle libertad No Ah, casi la mato ¿Subimos cerca? Cerca Mira amigos Bueno Ahí estamos, ahí estamos, ya tengo, mira ahí están, muertos Oh Oh Ay, güey, se ve en el primero Ah Porredo ya, tico Porredo ya, tico ¿Qué onda? ¿Qué onda? Es la rola de escena de naturales amigos Buena Lili Robot, no uses el ultimate a curar, ¿quién lo quiere ese? ¿Para qué quieres ese? ¿Quién necesita eso? Está sobrevaluado, eso de curarse, curarse Ofensiva, 100% Y... Está el de paz que abajo, aguas ¿Agarramos a alguien? Uy wey, que enfrente estoy Sí Gracias Lili Robot Agárralo ahí Tengo Pipe pero no murió Perdona ahí Perdona amigos Perdona amigos Tengo un poder chido Uy casi matamos a Lili Bueno, bueno Uy que besito Ahí estaba, bueno, bueno Bueno amigos, eso Vamos, va pero matenla Jajaja Jajaja Mató a Lili Y ni así no fuimos invictos Ah, estoy bien, estoy bien Eh, buen ultimate Tú también es a Lili Me dio la riega, eh Con su fielte Ser fielte Jajaja Ese tico la trae con el Raynor Jajaja Como que hay Marileya ahí te está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Lili ¡Chemes! No es que hay de comer Eso, Jhin Nosotros también queremos Muy bien amigos Muy bien, ya voy llegando Lento pero seguro Tarde pero sin sueño Eso Juta Raynor No tenía escapatoria Estamos listos para morir Conde se nosToca No, ¿qué eslo? Estábate Del otro lado de la pantalla, literalmente del otro lado de la pantalla Agarraste a uno Tengo uno Eh, no, yo ya maté a uno también por acá Tengo también a uno Déjame escapar, Chapey Si lo hacen, si lo hacen amigos Vamos, vamos Vale, la torre Si, la torre, totalmente Ahí está, limpia el Carly Raider, ayúdame Uff, casi Bueno, ¿qué? ¿Seguimos aquí? Buenísima Y ese pescado Como es que alguien se muere con un pescado, o sea, vamos a... Se fue a sentar en el... En el pez espinudo En el pez espinudo, exactamente Aguasea viene Chapey con malas intenciones Pues se murió Me falta el follow up, equipo Te quedo Oye, digo, Tico, deberías darle click a... a Lily para que... te vaya siguiendo Si, pero que te dé un as... Unas heals, wey A growing up Muy bien Jia... Sí, buena, buena família Bears ahi esta chape, ah amigo oh wow wow lag oh wow no me maten señor lag 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 que rayos aguanten 30 segundos vente lili eso buena voy a matar voy a mascar chicle y a matar oh y se me acabo el chicle jajajaja buena ahi esta rayon eso le entregaron 2 a este brother casi lo atropo ahi fue super dificil atinarle ese poder cuidado jen suerte amigo no la viste bien no la viste bien estuvo mal viste hasta ya se dieron cuenta jajaja todo el internet lo sabe todo el internet y ahora todo internet lo sabe ahora voy para allá bueno me voy para allá me voy para allá big touris stitches Si, ahi fue donde fallo Hay que esperar a Swift Para el combo bombo Ahí esta, mira todo Aguanta, aguanta Orale Ay casi Uye Garland huye Digo quédate cerca de mi, dale fíjale Ya voy en camino Ahí voy voy Cuidado, cuidado, no se muergan Exactamente, exactamente ¿Por qué no? Me gusta morirme Equipo, equipo, aquí esta, el equipo alfa Y aventaron ultimate El equipo estrella Tenemos a uno, eso Oh, casi Es super dántico Creo que has cuidado Aquí esta Lily, mira Oh, si muere Ah, casi, casi, casi Le di, le di, aguas, aguas Fuego de cobertura Dejame Lily Mira aquí esta Raynor Qué se dirá Raynor Trépido Raynor, bien Qué Raynor Jajaja Jajaja Para nada, para nada No, para nada, ah muy bien Ojalá que no nos ataque ahorita Yo tampoco tengo para nada, ojalá no se les ocurra Aguasaguas, que ya vieron que Chappell como que se quería levantar Vean, ve pasca Ah, estúpida pared Vete pa allá Chappell, vete pa allá Eh, tengo su Chappell Un Chappell Ah, casi Un veneno we Bueno, bueno Oh, voy a morir No lo haga, sí Espérenme equipo, espérenme, 17 segundos Sí, sí, vamos, vamos Ah, no, ¿qué? Au Ay, pero no se meta Espera, es parte del intricado baile, vale del... Intricado baile No, no, no se puede No bebo irnos para hacerla Ahí estaba chica Ahí está, sí, sí Ah, sí Ah, sí Sí, ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, no se vale Ah, sí Ah, no se vale Ah, sí Ah, sí Ah, sí Cómo que vienen we De verdad Que triste que tuve que matar a un amigo Vale, aguanten, solo 54 segundos Nada mas No necesitan esperar nada mas que eso Push, push, push Ya vamos llegando, ya vamos llegando Ya salimos, cuidado Ya vivimos, vamos llegando, vamos a matar a cualquiera que este parado ahi en mi cuerpo Se los juro amigo Si es cierto Se los juro, ya estamos ahi al ladito Ya llegamos, ya estamos ahi Ja 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 Ves, ahi estan mis cosas Ejejejeje Inquisición española, vamos tico Eso, funny shot Wow, 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 no me mate, no me mate Uy, esta una cara rara Oye, ahí, 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 ahí Oye, el Reino Eso Vamos, vamos, avancemos Slow Muy bien amigos, lo logramos Están acá abajo, agarrando Ah, no esta Está de arriba Ven equipo, rompimos este, que debe ser importante Muy bien, rompamos otra cosa Ah, el Chapelle es el otro equipo, cabrón Muy mal, eh, muy mal Muy mal Ahora entiendo Ahora entiendo Muy bien Ah, el Chapelle es el otro equipo, cabrón Muy bien Uy, es el hivero Eee, eso es todo Chivo, ese ultima es que te deja estacionario Que te deja estacionario en un par de segundos ¿En serio? Y casi Agarra de espacios Ah, no, no, era broma Es que están aquí todos de este lado, wey Están enojados Ah Huye, huye Se puso a bailar El baile, eh También la acompaña, wey Jejejeje Cautico Vamos, Link, mi ultima de la serpiente, wey Ese es el necesario, wey Laêmes Están separados, Link Len, 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 Len Semparadísimos Ah, ya, ya se juntaron Ya se juntaron Se juntaron Ojalá que nadie tenga un Un Mon Ah, una araña, Vieron? ¡Nah! ¡Qué buena que estés ahí! ¡Pero la sintió bien! Sintió el viento ahí, rozando su cabellera ¡Ya casi no vivo! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Ahí va corriéndose por el carril central! ¡Cuidado Tico, cuidado Tico! ¡No se le cae! ¡Agarré! ¡Agarré tres! Nunca pueden ser demasiado, pero agarré tres Sí, agarramos a Lilio ¡Oh fuck! Ya se lo quedaba yo ¡Lo bien, lo bien, lo bien! ¡Bien! ¡Muy mal! ¡Ya vamos, 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 vamos! ¡Buena, buena! ¡Bien! 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 ¡Gistamos, amigo! 10% ¡Sí lo armamos! ¡Buena, Lilio robo... robo a Lilio! Ahí vi a Lilio. ¡E motors hoy! Eso, eso, chico. Aquí. ¡Noooo! ¡No! Ay, al fin, güey. Tú, deja de hacer eso. Órale. Buena, güey. Buenísima. ¡Uh! Sí, vamos, 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 frizer. Agarra el que sea, güey. Ya, las termófilas, las termófilas. ¡Pero anda de luz! ¡Lily, no! Uy, amor, perdido. ¡Lily, güey! ¡No lo puedes agarrar! Es que tiene velocidad. Sí, eso que ya lo alenté. Ay, güey. Pero ganó, ganó esos 20 segundos. Tío, cara a su vida, güey. Hay alguien que me cure. Estoy llegando ya, amigos. ¡Muy buena, muy buena! ¡Tráigaselo, tráigaselo! ¡Kill Dead Core! ¡Kill Dead Core! ¡Kill Dead Core! ¡Eso! ¿Dónde está Death Mask? ¡No nos hagas Death! ¡Ah! ¡No, fuera! ¡No quiero bailar! ¡Tres, dos, uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estuvo muy bueno! ¡Estuvo muy bueno, güey! ¡Ah, nos dimos batalla, eh! ¡Súper batalla, sí! En la segunda limpieza, Craig, que se traía en el... Sí, pero aunque se la tengo. Siempre. ¿Qué onda, Tarkus? ¿Dónde está Tarkus? No. 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 ¡No no.